Hola, ¿qué tal? Soy José Payás. Soy ilustrador, delineante. Enseño gráfico, estamos a junio de 2017. Esto es un paisaje para un cuadro, un lienzo. Un lienzo. Para pintar en verde, los árboles en verde, verde más claro. Un sol, con manchas. Un coche. Otro coche. Otro coche, prototipos, son deportivos. Tres faros, aquí dos, puerta, asiento. Otro coche, este con un faro, faro, un spoiler, reflectantes, tablero y el faro. Otro coche. Este es más pequeño. Tres faro detrás y un faro delantero. Ahora, si queréis, os voy a ver el dibujo. En un salón de coches, dice los BMW. BMW, pero claro, esta gente no se acuerdan de mí. Los alrededores. Si piensan que la miseria no la pasa en ellos. Los demás no la pasan. Si. Vamos a ver así. Vamos a ver así. sufre mucho dinero en la empresa pero solo gana la empresa quien hace los dibujos tiene que comer comer, vestirse ocio aquí el asiento el MV es más ancho aquí me lo dijeron ayuda a hacer MV pero claro si no te pagan pues no estás contento los modelos son muy buenos duran muchos kilómetros la de embrague también la transmisión aquí lo haré un poco más ancho aquí lo haré un poco más ancho aquí también más o menos así MV o sepa las figueras junio 2017 un saludo